Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. Hoy quiero hablarte sobre operación bikini y también operación bañador. Esto no es sólo para las mujeres, también para los hombres. Yo creo que ahora que se acerca el buen tiempo y se va acercando el calorcito y empezamos a ir con menos ropa, a todos y a todas nos gusta mirarnos al espejo y vernos un poquito más guapo o más guapa, ¿no? Bien, recuerda, estos son consejos, tips, complementos que bajo mi experiencia personal a mí me sirven. Pero recuerda, si tú tienes algún problema serio de salud, siempre consulta y ve a tu médico. Recuérdalo, ve a tu médico y haz caso a las recomendaciones de tu médico, ¿vale? Perfecto. Bien, quiero comentarte algo que a mí a lo largo de los años me ha servido, ¿vale? Y me gustaría que tú lo probases a ver si a ti también te hace el efecto que me hace a mí año tras año. Bien, lo primero, te propongo beber mucha agua. ¿Por qué? Porque el agua lo que ayuda es a desechar, a liberar esas tosinas que se quedan estancadas en nuestro cuerpo, ¿vale? Pongo siempre el mismo ejemplo. Tú acabas de tomarte un colacao, ¿vale? Se queda el vaso lleno de colacao, lo pones en el fregadero, abres el grifo y a medida que va cayendo más agua, ese colacao desaparece. Pues eso es la misma función que hace el agua en nuestro cuerpo. El agua va desechando esas tosinas que nos ayudan a sudar, a hacer pipí, ¿vale? Entonces el agua es muy importante. ¿Referente a cuánta cantidad de agua? Consulta a tu médico. Yo creo que el cuerpo es sabio y uno sabe cuándo necesita beber agua. Es importante que ahora que se acerca la época de calor, que evites deshidratarte. Es decir, no sólo beber agua cuando tenemos sed, también hay que beber agua aunque no tengamos sed, ¿vale? Es el primer tip. Segundo tip, comer todo lo que a ti te viene y te sienta bien. Recuerda, si tienes problemas de salud, siempre haz caso a la alimentación que te recomiende tu médico. ¿Perfecto? Vale. Yo creo que es esencial a nivel de sentirte bien físicamente quemar más calorías de las que comemos. Es decir, si yo ingesto, yo como a lo largo de un día 2.000 calorías, ¿vale? Tengo que quemar 2.500 o 3.000 calorías, ¿vale? Hay que quemar más calorías de lo que comemos. Si yo como 2.000 calorías y me quedo sentado todo el día, esas calorías se van a ir acumulando, ¿vale? Y van a ir creando un tejido adiposo, una grasa en mi cuerpo y cada vez va a ser más complicado con los años liberar esa grasa. Perfecto. Tercer tip. Creo que es importante que haya un equilibrio, ¿vale? Entonces el equilibrio ayuda a que el cuerpo esté mejor. ¿Y cómo hay que ayudar a ese equilibrio? Haciendo ejercicio. Te recomiendo hacer todos los días, absolutamente cada día, 30 minutos de ejercicio. Recuerda, aquí no vamos a competir. Este vídeo no es para ponerte cuadrado, ponerte supermodelo, ¿vale? Este vídeo es para tener calidad de vida, mirarte al espejo y verte mejor de lo que te encuentras ahora mismo, ¿vale? Entonces, 30 minutos diarios. Es decir, puedes ir en bicicleta, puedes ir andando, puedes ir haciendo running, puedes irte a hacer un poquito de gimnasio, puedes hacer ejercicios cardiovasculares, puedes hacer yoga, puedes caminar por la montaña, por la playa, hacer natación, lo que te nazca, lo que para ti te ayuda a desconectar, ¿vale? Entonces, recuerda, 30 minutos todos los días. Y referente a la comida, yo creo que es muy importante que disfrutemos de la comida, porque si te pones a pensar seriamente, si has hecho una dieta alguna vez, o si conoces a personas que hacen dietas cada dos por tres y no obtienen resultados, yo creo que lo más importante de nuestro cuerpo es que haya una conexión entre cuerpo y mente. Es decir, si yo estoy haciendo una dieta y no estoy con alegría comiendo, le digo, otra vez me toca comer esto. Ya inconscientemente esa comida no va a hacer ese objetivo, esa función que yo le estoy intentando dar, ¿vale? Entonces yo creo que hay que disfrutar de la comida. Si te comes dos pizzas, cómete la mitad, come una. Si te comes una pizza, cómete la mitad. Es decir, buscar a tu cuerpo de una manera que la comida que tú ingieras le venga bien, ¿vale? Tu cuerpo lo agradezca. Entonces, eso ya es a nivel personal. Yo creo que nadie conoce mejor el cuerpo que uno mismo, ¿vale? Bueno, una vez aclarado estos tres tips, que para mí son complementos y muy importantes, quiero además proponerte un tratamiento, unas sesiones. Además, te animo a que vengas aquí al centro o te pongas en contacto conmigo por teléfono y te informaré de los bonos que tengo para ti, ¿vale? Entonces, si a todos estos tips que acabamos de comentar le añadimos, le agregamos tres fabulosas herramientas, imagínate cuando te mires al espejo y vayas a la piscina o a la playa, van a decir todos tus amigos y todas tus amigas, uy, qué bien estás, uy, qué guapa te veo, uy, qué guapo te veo, qué has hecho, te has operado, ¿vale? Aquí vamos. Primer complemento, ventosa, ¿vale? Mediante las ventosas ayudamos a trabajar ese tejido adiposo, esa grasa que se suele acumular en el abdomen, en la barriga, en las cartucheras, en las piernas, ¿vale? Entonces, mediante este complemento vamos a trabajar esas zonas donde haya esa grasa que no nos gusta, ¿vale? Primer complemento, ¿vale? Segundo complemento, la caña de bambú, que además de ayudar como complemento a la ventosa a eliminar ese tejido adiposo de la barriga, de las piernas, esas cartucheras, va a ayudar a dar una relajación y te va a ayudar a relajarte y a, mientras estés en esa sesión tumbada, tumbado, boca arriba, boca abajo, tengas una sensación de bienestar y de relajación, ¿vale? Segundo complemento. Y para mí, el más importante de todos complemento, las agujas de acupuntura. Bien, si a la ventosa y a la caña de bambú le añadimos esta milenaria herramienta super mega potente, pues ni te cuento. Las agujas, entre otras cosas, te ayudará a controlar esa ansiedad que te da para comer, a controlar esa regulación de nuestro metabolismo y nuestro organismo, para ayudar a desechar esos líquidos que retenemos, etc, etc, ¿vale? Pues te animo a que te pongas en contacto conmigo y te informaré de esos bonos tan agradecidos para ti, para que estés deseando que llegue el verano y lucir ese cuerpo que te va a ayudar a sentirte a gusto contigo, ¿vale? Una cosa muy importante. Vídeos anteriores hablábamos sobre la calidad del sueño, la calidad de dormir. Bien, pues es muy importante bajo mi punto de vista que a todo esto que hemos comentado hay que añadirle dormir bien. Es decir, no se trata de que duermas 20 horas, se trata de que las horas que tú consigas dormir sean continuas y no haya interrupción en el sueño y te ayuden a que repongas, recargues esa energía que necesitas para seguir día a día empezando a trabajar o a estudiar, etc, etc, ¿bien? Bueno, simplemente estoy muy agradecido con todos vuestros mensajes, con todos los que me seguís y sigo aquí, seguir preguntándome dudas, cuestiones y desde mi humilde experiencia y mi humilde opinión estoy agradecido y compartiré estos vídeos que son para ti. Así que muchas gracias a todos y a todas por seguirme y un abrazo.